Hola amigos, bienvenidos al estudio, vamos a ver cómo tener la barra de navegación o de herramientas que teníamos antes de la actualización Moment 4, creo que era, es esta, yo ya la tengo, como ven no está minimalista y gracias a ello pues tiene aquí a golpe de pocos clics las mismas funciones que tardamos un poquito más con la nueva actualización en tener. Pues os voy a indicar los pasos a seguir para tener esta barra en el cuadro de archivos de ahora, abrimos el navegador, cualquier explorador y vamos a buscar WinHub, esta sería, buscáis esto en Google y os saldrá, tenéis que ir a esta web, la que acaba en .net, es que hay otra por ahí parecida pero no es la misma, le damos a download, vamos a la ubicación del archivo y doble clic para comenzar la instalación, decir que es portable, bueno tenemos una opción portable por si no queremos instalar nada en el registro aquí lo dice, extraiga una versión portátil de WinHub, en el modo portátil todos los datos de configuración se almacenan en la carpeta de la aplicación y no se escribe información en el registro o si quieren la instalación estándar como instalable vamos, como cualquier otro programa pues lo dejan como está yo voy a escoger la portátil le damos a siguiente esto es para elegir donde queremos que se instale el programa tenía por aquí una carpeta que me había hecho para los portables a ver si la encuentro que estoy bastante espeso discolocar C portables le damos a aceptar instalar tarda como 30 segundos en instalarse ya está marcada la casilla de ejecutar automáticamente al darle al terminal así que vamos a ello ya lo tenemos abierto si no lo tuviéramos abierto por cualquier circunstancia lo tenemos en la bandeja del sistema clic derecho sobre el icono y luego abre Wehack vamos a explorar vamos a buscar Navigating a ver si sale si este es entonces se le da detalle ahora hay que darle a instalar aceptar aceptar el riesgo de instalar lean la advertencia vale ya está instalado el mod hay muchísimos mods que recomiendo ir a explorar para modificar windows mucho más profundamente vamos a ir a ajustes ajustes escogemos la de no tabs guardar ajustes lo siguiente sería reiniciar el explorador clic derecho en la barra de tareas luego clic izquierdo en el iniciar de tareas buscamos explorador cuando aparezca aquí como único resultado hacemos clic una vez señalado le damos a reiniciar tarea se reiniciará el explorador de archivos y ya tendremos nuestra barra de navegación clásica en windows 11 es un klub te 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 te